POSO DEL MOLLE 1 VOLLE POSO DEL MOLLE Bueno, en esta mesa votaron el intendente interino Fernando Ruiz Díaz, el intendente de licencia, doctor Jorge Roland. Esto es en el IFEM 399, Héroes de Málaga. Gracias. Bueno, aquí también en el IFEM 399 votó el candidato intendente Franco Landini. Bueno, a todos les ha tocado aquí en el IFEM 399 Héroes de Malvinas por razones de corte de padrón por apellido. Bueno, vamos a ingresar ahora a la Escuela General San Martín. Otra de las instituciones en las que se vota aquí en Pozo del Mollo. La modalidad aquí es distinta. En las galerías no hay nadie. Están en las aulas. Las mesas en el interior de las aulas. Bueno, la modalidad es así, con las mesas y los guiombos. Las mesas en el interior de las aulas. Bueno, y también otra de las mesas, Escuela General San Martín Pozo del Mollo. Bueno, y vamos a ingresar ahora a la Escuela Francisco Malbrán. Esta es la tercera de las instituciones educativas que mencionábamos, en las que se vota aquí en el Pozo del Mollo. Bendita, buenas tardes. ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, tenemos gente en la puerta. Lo veíamos al intendente y candidato. Fernando, Fernando Ruiz Díaz, aquí en la puerta. Aquí también. ¿Cómo les va? Vemos integrantes de las listas. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ingresar aquí a la institución para ver cómo se están desarrollando los comicios. Aquí, en la Escuela Francisco Malbrán de Pozo del Mollo. Hola. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, aquí están las mesas. Armar en el interior de las aulas. 3.38. ¿Cómo les va? Buen día. 3.38. Aquí tenemos los diombos. Sí. Sí. Una de las mesas. Bueno, aquí hoy prestamos atención a estos detalles. Lo que se pega aquí en esta elección a los votantes. La violación a la ley electoral. Del Código Electoral Nacional se han elegido para pegar los delitos electorales. Una enumeración de los delitos que se penará con prisión de uno a tres años a quien, bueno, es importante la aclaración, a quien con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio, compeliere a un elector a votar de manera determinada, lo privare de la libertad antes o durante las horas señaladas para la elección para imposibilitar el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio, suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera emitiere su voto sin derecho, sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio, hiciera lo mismo con las boletas de sufragio desde que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio. Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare, falsificare en todo o en parte o usase falsificadas sustrajere, destruyere, adulterare u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio o por cualquier medio hiciera imposible o defectuoso el escrutinio de una elección, falsear el resultado del escrutinio. Bueno, y así todos estos puntos del artículo 139 del Código Electoral Nacional. Bueno, también hay otros artículos aquí, además de 139, el artículo 140 que habla de la introducción con engaños, inducción, perdón, con engaños, se impondrá prisión de dos meses a dos años a quien con engaños se impondrá prisión de tres meses a tres años a que utilizaré medios tendientes a violar el secreto de sufragio. El artículo 142 dice, revelación del sufragio, se impondrá prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto en el momento de emitirlo. El 143 dice, falsificación de padrones y su utilización, se impondrá prisión de seis meses a tres años a que falsificare el padrón electoral y al que a sabiendas lo utiliza en actos electorales. El 144 dice, comportamiento malicioso y temerario. Si el comportamiento de quienes recurran o impugnen votos fuere manifiestamente improcedente o respondiera claramente a un propósito obstruccionista del desarrollo normal del escrutinio, así como cuando los reclamos de los artículos 111 fueron notoriamente infundados a la Junta Electoral Nacional, podrá declarar, al resolver el punto, temeraria o maliciosa la conducta de la agrupación política recurrente y la de sus representantes. En este caso, se impondrá una multa con destino al fondo partidario permanente de 100 a 10 mil pesos argentinos, de la que responderán solidariamente. Y el artículo 145, finalmente, dice que esa sanción accesoria y destino de las multas se impondrá como sanción accesoria a quienes cometen alguno de los hechos penados en esta ley, la privación de los derechos políticos por el término de uno a diez años. Los importes de todas las multas aplicadas en virtud de esta ley, integrarán, sí, bien digo, el fondo partidario permanente. Artículo sustraído, bueno, todo esto, este artículo, perdón, fue sustituido por el artículo 74 de la ley 26.215 en el año 2007. Bueno, además, aquí también está el logo y el cartel de prohibido usar celular y también aparecen como los otros elementos que se pegan en las paredes las instrucciones para la emisión del sufragio, ¿verdad? Porque la gente cuando ingresa le entregan la boleta, va detrás del biombo y ahí, bueno, le explican que cuando ingresa deja el DNI, cuando le entregan la boleta única del sufragio, bueno, ¿qué tiene que hacer? Esta boleta, por supuesto, está firmada por las autoridades de mesa y fiscales partidarios. En silencio detrás, allí la persona completa marca lo que ha decidido elegir. Y, bueno, y finalmente la dobla dejando, como siempre en cualquier votación, las firmas visibles a la hora de ingresarla a la urna. Bueno, básicamente este procedimiento está explicado también aquí en el momento, o antes, mejor dicho, de ingresar a emitir los sufragios porque está en la puerta. Aquí, bueno, ingresamos a otra de las mesas, donde vemos aquí a las autoridades realizando su trabajo. Aquí vemos el movimiento de votantes en la escuela Francisco Malbrán. Vamos a ver alguna otra mesa. Los carteles que indican, ¿no?, quienes votan en cada una de las mesas. Bueno, ahí está. Ahora, mi mamá, casi te tengo que me quedé con el documento. Bueno, otra de las mesas. Siempre con la acta modalidad aquí en la escuela Francisco Malbrán. Bueno, aquí otra de las mesas en la escuela Francisco Malbrán. ¿Firma, por favor? El clásico procedimiento. ¡Gracias!